¡Suscríbete al canal! Y al fin encontré el amor Llenando de ternura y de suaves caricias La vida mía Me tanto buscarla una y otra noche Y día tras día Entro en mi pensamiento Un bello sentimiento Trayendo alegrías Espere y espere y a la vez Y al fin encontré el amor Llenando de ternura y de suaves caricias La vida mía Me enamoré Qué cosa más bella Que subir y bajar al cielo a volar Y tocar las estrellas Contigo aprendí el amor Abrázame fuerte por favor Quiero saber Si esta reacción en mi corazón Es verdadera Me enamoré Qué cosa más bella Que subir y bajar al cielo a volar Y tocar las estrellas Contigo aprendí el amor Abrázame fuerte por favor Quiero saber Quiero saber Si esta reacción en mi corazón Es verdadera Es verdadera Es verdadera Me enamoré Me enamoré Qué cosa más bella Que subir y bajar al cielo a volar Y tocar las estrellas Me enamoré Me enamoré Qué cosa más bella Una atracción Una atracción algo especial Y es la reacción de mi corazón Y es la reacción de mi corazón Y al mirarte a los ojos Ahí palpitan de la emoción Qué enamoré Qué cosa más bella Abrázame fuerte por favor Quiero saber Si esta reacción en mi corazón Es verdadera Esta sensación que tengo De estar soñando despierto Románticamente Yo creía que mi vida Era triste y vacía Que la estrella del amor Nunca a mí me alumbraría Que los alumbre a todos ustedes Mi gente Que Dios me los bendiga Me enamoré listo Me enamoré listo Gracias papá 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 Mi chico